Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el nuevo contra México contra Argentina, entonces sería que con Argentina orgida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de León se enfrenta al Puebla. Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de León vencerá al Puebla. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos, así que cracks, si tú no te quieres perder de este partidazo, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas de la mejor información y de la mejor previa de este partido. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que la Fiera recibe en cancha del Estadio Nou Camp al equipo de Puebla. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de León, como recordaremos, la jornada pasada, viene de enfrentarse al equipo de Querétaro. En esa ocasión amigos, la Fiera logró hacerse de los 3 puntos, gracias a los goles de Víctor Dávila, Ángel Mena y Jairo Moreno. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Puebla, la franja como recordaremos, viene de vencer y de golear 3 a 1 al equipo de Mazatlán. En esa ocasión amigos, los encargados de hacer los goles por parte del equipo de Puebla, fueron Parra, Martínez y Emanuel Gularte. Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo de Puebla en la posición número 14 con 7 puntos, mientras que el equipo de León se encuentra en la posición número 11, también con 7 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de León y el Puebla, lo podrás seguir totalmente gratis por un canal llamado Marca Claro, como quiera aquí abajo en la descripción o en los comentarios, dejo un link para que tú puedas disfrutar de este partidazo totalmente en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!